Televisa presenta Televisa presenta ¿Todo ese estrozo? Nada, pues ya empezó a hacer sus estrozos Rosifaki No lo puedes invitar a la fiesta, mira lo que hace Ok, ¡ahí va! ¡Gracias! Listo, listo, aquí ya para empezar el día. Listo, listo, aquí ya para empezar. ¡Guau! ¿Cómo llegué y cómo me dejaron? Listo, listo, aquí ya para empezar. Listo, listo, aquí ya para empezar. Listo, listo, aquí ya para empezar.